Hola, hola a todo el mundo y bienvenidos al capítulo número 23 de Predicciones. Esta vez el capítulo va a ser bastante corto, lo prometo. Solamente quiero hacer referencia a algunos puntos muy importantes con relación a Venezuela. El primero es el hecho de que los comentarios de Elio Abraham indiquen que es prematuro una intervención militar en Venezuela, cosa que parece no engranar con la opinión de sus compañeros, personajes como Mike Pence, quienes dicen que el cáncer de Latinoamérica es Cuba y que hay que liberar a Venezuela por la vía que sea necesario. Así como un personaje de la Florida, el senador Scott, quien indicó que era necesario el uso de la fuerza para liberar Venezuela y hasta un personaje cristiano quien indicó que era necesario, lo dijo literal, aniquilar a Nicolás Maduro para que la crisis se acabe. Sé que han cambiado muchas cosas últimamente y al parecer la política que está llevando Juan Guaidó no parece estar generando cambios de inmediato y eso está generando agotamiento y desesperación entre las personas. Ciertamente se ven las calles más frías y la situación se ve más calmada. Viene un aumento del sueldo decretado por el régimen de Nicolás Maduro para el primero de mayo. Solamente el anuncio ha generado que se disparen las tarifas de todo y el dólar sigue en aumento de forma precipitada. La crisis se sigue profundizando cada día y los venezolanos desesperados huyendo del país. Es necesario indicar. Estados Unidos y Norteamérica han decidido que el cáncer del comunismo y el socialismo va a terminar en Latinoamérica. Y es así. Va a ser. Pero va a tomarse un tiempo porque la jugada requiere de un movimiento amplio. No es solo Venezuela, no es solo Nicaragua, no es solo Cuba. Es una limpieza total lo que se pretende hacer a continuación. Entonces, en esta oportunidad quiero aprovechar este video para enviar un mensaje al pueblo de Venezuela y a todos aquellos de esos países que están sufriendo por culpa del comunismo, del socialismo. Paciencia, señores. El cambio viene, pero se va a tomar mucho tiempo. Se va a tomar sus meses. Pero el cambio ya fue decidido por las potencias del mundo. Señores, como siempre, la conciencia primero debe empezar por nosotros mismos, quienes debemos hacer el bien y debemos luchar por cambiar las cosas para mejor. Por los momentos, si no se encuentra mayor novedad, queda pausado por los momentos, los capítulos de predicciones, hasta no aviso. Y voy a continuar utilizando el canal para otro tipo de contenidos. Con el respeto de todos ustedes, como siempre, muchas gracias por estar aquí presente. Muchas gracias por apoyarme. Suscríbete a mi canal, comenta, comparte, me gusta y búscame en todas las redes sociales. Vamos a estarnos viendo, como siempre. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!